Mami 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 QEK QEK CF QEK 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 UNA QEK QEuts QEK Llama a tus amigas pa' enseñarle que es lo que es, yeah Levanta la mano, muéveme los pies Llama a tus amigas pa' enseñarle que es lo que es, yeah Y a Lessie, páramela brinda En mi casa hay una fuga de gas y de agua Y tú que beber chica mala Tú beber gas, over totas Tú beber gas, over totas En mi casa hay una fuga de gas y de agua Y tú que beber chica mala Tú beber gas, over totas Tú beber gas, over totas Pásame la esfera y comienzo a escribir Tengo como mil líricas que quieren salir Pero algunas de ellas son pesadas pa' aquí Así que vamos a hacerlo bien clean Me gusta porque eres divina Y quisiera examinar de más cerca tu batería Sé que tú eres seria Con ese cucarón voy a echarte mi veneno Voy sin freno ¿Qué piensas si te echo mi leche entre tus serbiches? Nada, sabe un poco raro Si estás en tu vida entonces entro por el ático Bien despacito, no hay que hacer ruido Pero sóplame el pitufo Y estás lleno de polvo Tengo dos bolas pa' meterte en el Lord Fanato Que tienes dos canchas Ojo con las guayas Que ya que la man Déjase a lavar por el sudor Eso no es un secador Más bien esto vivo En mi casa hay una fuga de gas y de agua Y tú que beber chica mala Tú beber gas, over totas Tú beber gas, over totas En mi casa hay una fuga de gas y de agua Y tú que beber chica mala Tú beber gas, over totas Tú beber gas, over totas Yo sé muy bien que te ha gustado el juego En la mañana a ti te gusta tu tanda de web Paje, puro silvestre Cuando yo entro lo sientes en el viento Porque abro la ventana Para que así salga el olor amarillo Con cara crónica madrón Lo siento pero tu ex tiene cara de marido Escal de campo, fútbol americano Y a él le gusta que le den por el año Mil dólares por temporada Y de mi apa te da una mamacita Que esté como quiere Que sea inteligente y que pase mi semestre Sin dificultad Que sea la más popular de toda la facultad En mi casa hay una fuga de gas y de agua Y tú que beber chica mala Tú beber gas, over totas Que beber gas, over totas En mi casa hay una fuga de gas y de agua Y tú que beber chica mala Que beber gas, over totas Que beber gas, over totas Esta fue pa' todos los mal pensados Que dicen que mis discos son un poco pesados Ustedes pensaron mal Yo solo hice la oración Ustedes la tenían que rellenar Sepárame de todos los raperos Con esta les digo una patada en el placer Actualiza tu flow y tu rima también Que es el nerdo a tu Nokia le quita el sostén Tiene, escúchame, dita Si quieres que te ayude Aparte una cita Lo que tiene está cuerpado Yo le tengo en flow Acepta que este flaco te activó Oh oh Te muevo a la rumba Agarro el mic y le doy una tunda Y tú no quieres que yo saque los trapitos Por si tú no lo sabías Soy el papá de los pollitos En mi casa hay una fuga de gas y de agua Y tú quieres ver chica mala Quieres ver gas o ver gotas Quieres ver gas o ver gotas En mi casa hay una fuga de gas y de agua Y tú quieres ver chica mala Quieres ver gas o ver gotas Quieres ver gas o ver gotas Tú sabes El Jiggy D Pa' todos los más pensados Otro clásico más pa' tu agenda Otro más pa' tu colección Del J.I.W.Q. Y llega más la D Nerdside El nerdo el que se la sabe toda Con DJ Shecky